bien vamos a hacer la oración y dígame bien ya no se preocupe bien y el resto ya sabe que tiene que activar su cámara yo igual ya lo anoté ya sé cuáles son los que no activaron la cámara y sí que no se preocupen por los dos puntos menos y recuerde para hacer una oración siempre tengo que observarlos y ahorita al menos que estamos en una etapa de esto usted para hablar lo puede hacer en la mañana y es recomendable hacerlo sí porque es muy bueno y saludable vamos a comenzar en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén muy bien el día de hoy nos toca un tema súper que sencillo el tema 11 nos indica este personaje de ustedes sí creo que lo conocen todos sí o no ya muy bien ya profe llamada narcisa de jesús profe narcisa de jesús profe a mí en religión me toca esta misma lectura tú diste esta lectura muy bien a leer en la virgen sí la la santa narcisista de jesús está ahí como una estatua de donde dice no volver verdad exacto sí mismo aquí en su pequeña biografía lo van a ver porque ella es una persona que al igual que santa marianita de jesús ella obtuvo ese ejemplo vio el ejemplo de santa marianita jesús que fue la quiteña creo que tiene que haberles hablado a ustedes ayer verdad y ayer con la misma ni si ella prácticamente es la sucesora es la que también se inspiró a ver cómo hacía sus obras santa marianita de jesús y ella lo hizo igual y también tuvo sus milagros por eso fue canonizada y por algo es santa ya voy a leer le dio para terminar la más rápida así poder avanzar mucho mejor ya de jesús martillo morán nació en no vol el guayaquil sí y cerca 29 de octubre de 1832 a ver vamos a ver pero es un ratito a ver si me escucha el trabajo ya no ya vamos a hacer silencio porque el resto que no sólo dos uno no más escucha así a ver si bien seguimos bien en el lima 8 de diciembre de 1869 fue una joven laica ecuatoriana beatificada por juan pablo segundo el 25 de octubre de 1929 propuesta como modelo de laica y catequista ya dada por benedicto decimos sexto que la canonizó el 12 de octubre del 2008 si se dan cuenta ella tuvo doble bendición la del papá juan pablo segundo que la hizo beata y en 2008 benedicto decimos sexto la beatificó mucho más haciendo de haber como la catequista laica si muy buena interesante es historia porque ella prácticamente fue un modelo a seguir y lo sigue siendo por algo la mayoría de la gente porque sus milagros son muy buenos y los y se han visto han sido notorios ya muy bien en la parte de la biografía yo voy a elegir el día de hoy para que me ayuden leyendo y más que nada me ayuden participando está bien y yo profesor yo voy a elegir es que hay algunos que a veces no no hablan no sé y hay que ayudar por ejemplo estoy viendo y mire estoy haciendo la oración yo así no la activa ogedis me escucha bien dante veo que la paga y la prende dante yo ya hablé con usted lo de la vez pasada de la cámara si lo mismo que hoy ya después si las calificaciones de ustedes salen afectadas porque ustedes mismos están haciendo las acciones por favor ya comiencen a hacer caso concienticen y hagan todo positivamente a ver de una vez dante ayúdame leyendo la primera parte desde aquí hasta acá déjeme hacerle más grande la letra para que se vea mejor comience desde aquí desde sus padres hasta donde profe comience dante rodríguez dice su padre era agricultores agricultores la fecha de su bautismo es profe si ve que estoy tocando mi cámara porque estoy voy a conocer a mi hermanito aunque se supone que fue en la festividad de San a los siete años recibió el tratamiento de la confirmación de reacción salgico javier de pero yo también quiero leer javier de garicoa no o dijo de guayaquil mar y la chica era muy joven cuando su padre murió por lo que ella se encargó de cuidar de sus hermanos menores de desde los quince años fue con pues con tu vera en esta época comenzó a leer sobre la biblia no sobre la viva vida maria de maria de jesús lo cual la marco adoptado adoptado no sobre la no sobre la existibilidad de esta tanta técnica bien gracias Rodríguez bien con el cual que por favor por favor por favor silencio silencio yo ya le dije que yo el día de hoy iba a seleccionar a los estudiantes que me iban a ayudar a la colaboración ya la próxima me llegan ustedes si yo sé que a ustedes les gusta colaborar mis chicos pero quiero que entiendan esta vez quiero dar la oportunidad a sus compañeros porque ellos tienen que mejorar un poco en este aspecto ya me disculparán por eso si a ver chicos al igual que la vez anterior vamos a seguir ayudando a los compañeros y es lo que quiero hoy porque hoy he visto que algunos no quieren hacer casito y vamos a hacer eso para que mejoren ya a ver a ver ojedis desde aquí me va a leer por favor hasta acá si si a los 18 años murió su padre y ella emigró a Guayaquil ahí ahí alterno los oficios domésticos con la oración y la penitencia teniendo a un manejo millán como director espiritual en la catedral de Guayaquil dedico mucho tiempo al apostolado especialmente con niños a quienes enseñaba el catecismo trabajar con jóvenes abandonadas y refugiadas en la casa de la de las recogidas utilizando el canto y la ya me perdí y la enseñanza y la enseñanza del catecismo como medio de formación pedagógica mientras vivió en Guayaquil perteneció a la a la asociación fiadosa de hijas de María cuyo programa consistía de la práctica de las virtudes cristianas en las obras de apostolado y caridad ya hay no más gracias miren que linda vida y cosas que a veces no sabíamos verdad por ejemplo ella tuvo su apostolado era catequista ayudaba y más que nada también enseñaba catequesis o sea algo muy bonito estuvo o fue parte de una asociación para ayudar a personas que estaban abandonadas refugiadas o sea muy lindo ¿no? cosas así son las que a veces nos llena de esperanza ya que no sabemos y es muy bueno a ver este este otro fragmento que estamos viendo lo va a leer en cambio la compañera a ver déjeme ver porque monroy por favor desde en 1868 en 1868 sigo esperando monroy en 1868 Pedro Huala en sus directores le invitó a Lima para continuar con su formación allí vivió en el convento de patrocinio de las casas de las hermanas del orden la ciudad del santo domingo con gracias participando en sus diferentes actividades igual que las religiosas en septiembre de 1879 se descubrió su enfermedad que la provocó de la muerte el 18 de diciembre de 1869 su cuerpo que presentaba una urna de cristal fue trasladado a Guayaquil en 1955 y ahora permanece en Nuevo Ecuador su pueblo natal muy bien gracias hija miren que la vida de ella fue no solo de estar aquí estuvo en Perú y de Perú la trasladaron acá y de aquí estuvo en algunas partes también hasta ya prácticamente ella que fallece y la dejaron ubicada en su pueblo natal en Nuevo aquí cerca por eso que ustedes cuando escuchan vamos a Nuevo vamos a Nuevo se ve una estatua grandota de ella en la carretera y para ir donde ella hay una iglesia y también está donde ella prácticamente comenzó a hacer su vida su vida a Dios cristiana porque ¿por qué se le dice su vida a Dios? porque su primer milagro fue ir a dar estando viva ella iba a dar catequesis y justamente ese día llovió demasiadamente fuerte y ella siempre andaba con una guitarra y su primer milagro lo dicen y lo dejaron por escrito que ella dio su catequesis y se fue caminando a su casa y llegó totalmente seca es decir no se mojó ninguna gota de la que estaba lloviendo durísimo la mojó ese fue su primer milagro por eso a ella le dijeron que directamente ella iba a ser santa y ella dio su vida al catolicismo por lo mismo por las obras que ella hacía y por lo que se basó y dio su vida aprendiendo y leyendo sobre marianita de jesús porque tuvo una buena escuela por decirlo así bien a continuación este último pedacito lo vamos a leer me va a ayudar ahora sí no 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 herrera me va a ayudar leyendo este fragmento que está aquí sí herrera ahorita recién lo acabo de ver que pasó se me fue me fue si calvo donde está se me fue herrera si calvo a ver rodríguez jesús por lo que yo leo la parte de acá chicos ya les dije estoy sacando a los estudiantes que no han participado ustedes yo me gusta que a ustedes les gusta participar pero no hay que participar ya a ver jesús rodríguez ayúdame por favor leyendo la siguiente parte de beatificación sí profe ahora por salir ya no nos deje entrar no escucho bien activa tu cámara hijo para empezar sí profe no puedo prender mi cámara no me sale la opción hijo siempre sale mira que tú siempre ya son algunas veces y yo no te quiero anotar para bajarte los dos puntos porque ya son varias veces y a ti si te vale la camarita por favor yo esto no me está funcionando porque se me cayó otra vez y no me quiere funcionar profe es verdad en las clases de los nijanitos tampoco se lo aprende apágala reiníciala y así ya mismo te pongo a leer otra cosa ok ok gracias mosquera ayúdame con esta parte aquí ya después los hago participar sí vamos a terminar rápido con la oración yo también quería leer ya ya mismo te doy oportunidad a ti ya rápido por favor es brisa es brisa pero no lleno beatificación el cuerpo de la santa venerada venerado por los fieles naciste beatificada el 25 de octubre de 1992 el papa juan pablo dos en el vacatico para para vaticano vaticano para esto se le atribuyó el milagro de la cura curación de de cánder de juan bautista pensantes reñera reñera anda en 1967 en dicha ceremonia juan pablo dos señaló narcisa de jesús martillo morán es presentada hoy por la iglesia como un modelo de virtud especialmente para tantas mujeres de américa latina que como ella tenía en emigrar del campo a la ciudad en busca del trabajo y sus tenso muy bien mire porque la vieron como un ejemplo a seguir a ella y más que nada porque la pusieron de esa manera porque en el tiempo de antes la mayoría de la gente no tenía trabajo vivían en el campo y que tenían que hacer desde el campo en esos aledaños ellos migraban se iban a la ciudad a trabajar a buscar dinero para enviar allá a sus pueblos y que sus familias puedan sustentar viviendo por eso la siguen esta parte es muy interesante la canonización de ella fue por el papa benedicto 16 o 16 se le puede decir así que la canonizó el domingo 12 de octubre del 2008 en el vaticano la cual narcisa de jesús en el cuarto es el cuarto santo que se proclamó por el portífico es decir de aquí de américa del sur o latinoamérica ella es la cuarta santa beatificada siendo la primera marianita de jesús es muy lindo verdad sabiendo que una ecuatoriana dos ecuatorianas formen parte de eso y que nos han enorgullecer y sentirnos bien más que nada nos cuiden con sus milagros y muchas cosas es muy bueno eso verdad bien chicos me van a ayudar todos con el padre nuestro vamos padre Dios te salve María gracias y la oración y la oración muy bien muy bien chicos ahora sí ya terminamos ya terminamos la oración vamos a comenzar con la lección del día de hoy bien espero que se hayan acordado no quiero perder más tiempo porque recuerden tenemos que simplemente ver el video acordarnos los pasos y la música a ver Gómez ¿cómo se llama tu música? Julio Jaramillo pero el nombre de la música hija ¿cómo voy a saber si Julio Jaramillo tiene hartas músicas? sí por ejemplo cualquiera el nombre de la música que yo a ver a ver a ver a ver un ratito para ellos yo no dije cualquier música acuérdense busquen una música y esa música observen para que vean los pasos ¿ya? eso es lo que yo indicaba vamos a hacer algo miren yo les voy a dejar un ejemplo voy a compartirles un link ahorita por aquí por medio de Zoom ustedes van a ver ese video y de ahí van a sacar su van a buscar cualquier música y esa la vamos a poner ahorita ¿ya? para no ponerles mal porque sinceramente si lo comienzo a hacer así la mayoría va a sacar mal Miss Miss que diga profe la mía es de Julio Jaramillo que se llama ¿cómo se llama? Alma Mía ya muy bien a ver profe escogí la misma que yo yo también escogí esa no importa escúchame no importa si se repite lo importante es que de ahí saquen y vean los pasos a ver miren yo les voy a compartir ahorita un link de ahí van a ver cómo son los pasos porque ya los pasos ya los platicamos ya y ustedes van a de ahí ven el video y escuchen muy bien una vez que usted vea el video busca otra música que sea pasillo ecuatoriano y de ahí hacemos el baile ¿está entendido? ¿si entendieron? ¿si? ¿cómo me entendiste? profe este o sea que vemos esa música y tenemos que elegir otra canción aparte de la que tenemos no, no, no si ya usted tiene su música se queda con esa pero los que no tienen porque es la mayoría buscan una ¿está entendido? bueno profe ya mire son 8 y 35 yo les voy a dar 10 minutos para que vean el video porque el video duró casi 4 minutos y de ahí y de ahí ustedes buscan la música a ustedes ¿listos? profe está linda mande Lucio la música tiene que ser de pasillo la que tenemos que buscar si cualquiera de pasillo y si usted ya tiene su música usted se queda con su música profe ya la voy a ver ya listo voy a cerrar para que vean el video ¿ya? profe profe dígame Medina pero tenemos que bailar el pasillo que nosotros elegimos claro si usted ya tiene que usted eligió sí porque yo voy a pedir los pasos para ver si ustedes en realidad practicaron pero los pasillos si se bailan obvio pues mi hijita si por eso yo les enseñé los pasos básicos ya solo son pasillos ¿verdad? una canción de pasillos todos los pasillos